Tú dijiste que en una publicación ahí en Twitter que jamás ibas a entregar la soberanía de la patria Pero bueno, ¿a quién le vas a entregar la soberanía de la patria? ¿A quién es el que le vas a entregar la soberanía de la patria? ¿A los americanos? No, no, pero si quien está luchando contra ti es el mismo pueblo de Cuba Si quien se va a ir a marchar el día 15 son las federadas y son los sederistas y contra ti van a marchar los jóvenes que fueron pioneros o son miembros hoy de la FEU o son miembros de la FEN Con los permisos, los permisos que aquí hay un error Oye, el día 15 de noviembre no van a marchar los ingleses para quitarte la soberanía de la patria a ti Espérate que esto, esto hay que aclararlo Quien va a marchar contra ti Son los combatientes de la guerra de Angola, de Etiopía, de Mozambique y de Nicaragua y de Argelia Esos son los que se van a lanzar contra ti Esos son los que te van a reclamar la soberanía de la patria Los guantanameros, porque los guantanameros son los que van a marchar el día 15 de noviembre Te van a quitar la soberanía de la patria los jóvenes de Holguín que durante 6 veces consecutivas se han tirado diciéndote la palabrota y que te vaya ¿A quién le vas a entregar la soberanía de la patria? ¿A Alejo Taola? Pero si Alejo Taola no es chino ¿A la impaparazzi de ahí de La Habana? ¿Michael Osorbo es habanero? ¿Funkairer, yo, tú, él son habaneros? ¿Y Emilio y Gloria Estefan son de Regla, de La Habana? ¿Son de La Habana? ¿A quién le vas a entregar la soberanía de la patria? ¿A Antunes, Antunes de Villaclara? ¿A Berta Soler? ¿A Ángel Moya? ¿A Marta Agatil Roque Cabello? Porque esas son las gente que están contra tuya ¿A quién le vas a entregar la soberanía de la patria? A ver, a ver, a ver, a ver Al general del Pino que se miró contra ustedes Que vive hoy en Estados Unidos A María Elvira Salazar que es de La Habana ¿A agentes de zona? Porque los que te están reclamando el fin de la dictadura Son todo el pueblo de Cuba Desconforme y descontento Y todas estas personas que existen Sin contar los miles y miles que quedan ¿A quién le vas a entregar la soberanía de la patria? Eso mentiroso Son tracatrán, son palanganeros de Raúl Castro ¿Tú sabes lo que es un palanganero? El palanganero era el hombre Que en un burdel preparaba la palangana Para que el hombre y la mujer de la vida Se lavaran sus partas genitales Después que terminaran el placer de la carne ¿Eres un palanganero? ¿De qué soberanía, de qué patria tú hablas? Si Fidel Castro fue vasallo de la Unión Soviética 31 años Y no podía decidir nada en política exterior Si no tenía la anuencia del Imperio Soviético ¿De qué imperialismo tú hablas Si los soviéticos Eran más imperialistas que los americanos Que les robaron la libertad A todos los países de Europa del Este A punta de tanque y metralla Te cito los países conquistados por el Imperio Soviético Yugoslavia, Rumanía, Albania, Chocorováquia, Hungría, Polonia Estonia, Estuania y Lituania Azerbaiyán, Ugequistán, Kazajstán, Armenia Mongolia Corea del Norte Vietnam, Cambodia Angola, Mozambique, Etiopía Nicaragua, El Salvador Cuba Guinea Ecuatorial Libia Argelia Yemen Siria Irán Todo eso es la parte del bloque soviético Y entonces ¿De qué imperialismo y qué soberanía tú hablas, palanganero? ¡Respetate, palanganero! ¡Lame bota! ¿Qué preferiste por las bienes del poder? Hacer el ridículo, déjame reír, delante de Cuba y del mundo Que hasta el presidente del Paraguay barrió el piso contigo del Uruguay Eres un ridículo, un choteado lo que tú eres, chico Oiga, coja la pistola y dice un tiro y mátese como se mató el tico Usted es el hombre más sinvergüenza que Cuba ha dado Porque eres un títere que ni jefe de Estado eres ni eres nada Han hecho contigo, te han cogido Te mandaron a una guerra A cargar con la derrota Y a pagar las consecuencias de un muerto Que ni mataste ni nada Y te han vejado tu dignidad como hombre Te han dicho las palabrotas a vidas y por averia Ahora vienes a hablar de soberanía y de patria ¿De qué soberanía y de qué patria? Si son los revolucionarios Son los milicianos Los campesinos Las federadas, los pioneros, los muchachitos Que dijeron que iban a hacer por el cheque Van a marchar contra ti Porque los están matando de hambre Y de miseria Y de opresión y de abuso ¿Quién te reclama la soberanía y de la patria? Los muchachos del 11 de julio Muchachos del pueblo, de reglas, guanabacoa De camagüey, de ferroómnibus, andinos Pineros, espirituanos Avileños, villareños Julguineros, tureros Esos son a los que no le vas a entregar La soberanía de la patria O son ingleses los que van a marchar contra ti Son camboyanos Los que van a marchar el 15 ¿Tú hablas camboyano? ¿Tú hablas tagalo? Porque yo sepa Ningún filipino tagalo va a marchar contra ti Que te quiere arrebatar la soberanía de la patria ¿Sería cruerá dónde? ¿De dónde era? ¿Ganesa? ¿De dónde era Boitel? ¿De dónde es Ubermato? Que se te miraron todos Alcibiades, Hidalgo ¿De dónde era? Entonces ¿De qué patria y qué soberanía tú hablas? ¿A quién le vas a entregar la soberanía? ¿Al imperio norteamericano? ¿Pero qué imperio? Si los americanos de Cuba No más les interesa aguantar a Mobey Y Biden dijo que no Que no iban a intervenir Que el marabú No tiene Valor en el mercado norteamericano Los americanos consumen marabú Nada más en carbón No sé cuál es el cuento de la soberanía Y de la integridad ¿Pero qué soberanía? Si en Cuba mandaba la brigada soviética Raúl Castro no tenía poder sobre el ejército Si quien tumbó el avión El U-2 en Virán Allá en el pueblo de Bellita Fue el jefe de la batería soviética Fidel no pudo Fidel fue a apretar un botón Y le dieron una palma en la mano a los rusos Los misiles nucleares Las baterías El ejército cubano no tuvo acceso a las baterías nucleares En la guerra de los misiles Los puestos atómicos Eso es de qué soberanía Y de qué integridad hablas tú mamarracho Yo 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 Eres un yo yo ¿Te acuerdas de los yo yo? ¿Dónde está la cutara? ¿Que dónde está? ¿Eh? Abajo las mentiras Como cantaban los yo yo Entonces mi hijo Pero ese cuento ¿Dónde salió? Soberanía de qué patria Ah tú lo que dices Nos vamos a entregar la dictadura comunista De Minsuamo Raúl Castro Ah bueno Ah para ti dictadura es soberanía Ah sí 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 Ahí sí estoy de acuerdo Ahí sí estoy de acuerdo compañero La dictadura sí No la dictadura no la entregue Te la vamos a quitar nosotros Para echar por tierra Ese andamiaje de miseria Y crear una patria En una república democrática Porque los cubanos no tenemos república Fue secuestrado por el comunismo La república de Cuba Está en la jaula del comunismo A cadena perpetua Engañaste al pueblo Para que el pueblo Metiera presa La república A cadena perpetua Con el comunismo No 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 me veas con cuentos De soberanía ¿A quién le vas a entregar La soberanía? A 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 Les cuento que si hay alguien que no fue soberano ni patriota han sido ustedes, que fueron un ejemplo de lamebote, de genuflexo y de entreguista a ustedes, más que Estrada Palma. En la Constitución del 75 al 76, Fidel Castro hizo firmar el carácter genuflexo y entreguista de la República Constitucional. La República de Cuba reconoce su apego incondicional a la Unión Soviética y a los principios del internacionalismo prioritario y los países de Europa del Este. Eso no es entreguismo, eso se envergó en Sacareguan. La única Constitución en el mundo que le servía en bandeja de plata, obediencia así en absoluta a un imperio, fue la Constitución Comunista del 76 que Fidel Castro le hizo firmar al pueblo de Cuba. Mira, sopa, langanero, respétate, compadre.